Si yo tenía todo el inicio, le haces un sobre y lo mandan de vacaciones a otras ciudades, ¿no? Sí. Y Yellow Jack es de... Sí. ¿Alguien más? A mí también. Vale, el Yellow es... El Yellow es... ¿Lo podríamos ir a comprobar? ¿Hasta la acabo de escuchar? Sí, ¿no? Vale. ¿Alguien sabe qué horario controla el Antonio? No. No. Sé que las fiestas las suelen hacer a las 10. Sí, eso sí que lo sé. Creo que... No sé dónde es, pero hay un... Es que no sé si el casino también tiene relación con el Antonio. Pero... Yo sé con quién puede tener relación porque escuché más de una conversación de un asiático y otra asiática. Sí, pero los del casino sé que hacen fiestas y creo que encargan al Yellow. ¿Esa es la fiesta que me invitaron? No, creo que no... No lo sé, la verdad. No, no, pero que esa fue la que me invitaron. Esa, esa. Ah, amigo. De disfrazase. De disfrazase. Toca sacar los coches y das una vueltecita. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Ya tengo Biaufi! A ver cuántos somos ahora mismo. No, 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 no. Porque han dicho lo de la moto y digo, coño, pues mi moto que la tengo ahí abajo. Claro. Dos pueden ir... O sea, podemos ir en grupo C2 para que no sea tan riesgoso, por así decirlo, y que uno vaya en moto. Sí, yo voy delante para ver cómo va la cosa. Tengo que guardar el bicharraco ese que está allá arriba. Ah, cariño. Creo que entran seis... Vale. Algo más que haya que discutir. Pregunta. Pregunta. Entonces, Yellow, ¿has dicho? Eh, sí, me gustaría llegar primero para verlo y no tener que gastar tanta gasolina. Vale. A ver, yo tengo la moto entera y llego en menos de cinco minutos, por eso te digo. Pues tiro. Ah. No puedo. Ah, yo tengo el heli completo también. Sí, pero la moto hace menos ruido y imita menos alcance. Por eso. Si el heli está haciendo ruido, no te van a escuchar con la moto. También. ¿Te gusta la idea? Cuatro o cinco que se apunten. Yo me apunto. Vale. Voy por... Por la esta. Os cierro la puerta. En cuanto confirmen, voy tirando. Veinte, ahora vamos por allá. Copy. ¿Me has dicho veinte? No, no, no. Tranquilo. Coge la moto y te aviso en qué momento salí. Copy. A ver si podemos llegar más o menos igual, para que no llegues antes. Eh, más o menos sé cuánto vas a tardar en el heli, así que cálculo, no te preocupes. No, en el heli no voy a tardar nada, eh. Ya, por eso, te voy confirmando yo poco a poco donde estoy y te voy a ir. Vale, cuando vayas llegando a cárcel me avisas. Vale. Eh... ¿Voy saliendo ya? O cuando digas. El will. Vale, yo ya estoy listo para salir en cuanto me digas. ¿Perdón? ¿Por qué uno habla tan bajo? ¿Joker me está fascinando? Jajaja ¿Sí, Aniki? Una cosa. Sí. Tened todos los coches que hay en el refugio. Eh, ¿perdón? Por si acaso. Sí, sí, no, pero que no he entendido. ¿Qué has dicho? ¿Qué? tarde que guarden todos los coches para que no desaparezcan y nada si es esto tiene tiene la manía de desaparecer todo como si desaparece tampoco pasa nada cierta persona va a pichar a cuatro yo prefiero que desaparezca la pregunta quién será la persona que lo ha hecho vale no te podrás quejar también ya las cuatro no vale una cosa quien fue que me dio el ruso yo 205 si yo estoy esperando a que me confirme el uji yo en todo caso luego tengo que pasar por refugio porque te voy a dar tela y no pasaremos por allí no te preocupes es menos mal también tengo que recoger cosas no te preocupes Vale, nos movemos Ok Vale Asegúrense de las puertas Que estén cerradas Vale, las de aquí Están chapadas Las delmastén cerradas Bueno, pues mucha mierda No te preguntes Vete, y no vienzo Mucha mierda Ay, subimos a donde es Lely, ¿no? Ajá Y los que van conmigo, sí Ahora les entrego la tita Vale ¿Quiénes son los que llevan armas? Tengo armas, yo tengo una piba Pero hay pocas balas Yo no necesito nada Yo no necesito nada Yo no necesito nada Yo no necesito nada Pero no sé Pero creo que con eso acá Una de las cosas que quiero comentar Es lo del almacén ¿Qué ocurre? En el almacén se están dejando cosas Y nadie está apuntando lo que es acá He visto que alguien ha apuntado algo por ahí arriba Pero no sé Yo solo le apunto lo que pusimos nosotros Eso lo habláis después Sí ¿Me explicas? No le he tocado No, 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 no No le he tocado No, no le he tocado No le he tocado Hace su capa La sangre en el suelo De haber reventado Tu padre hizo lo contrario Sí, sí Acabo de ver lo que acabo de ver Pero no la he tocado Le pasé por el lado ¿Qué más? Incluso ni siquiera estaba ahí Asegúrense de que las puertas están todas cerradas Antes que nada Vale, yo Tienen gasolina Tengo kit por si hace falta Me avisan cualquier cosa Vale Estoy yendo lento Cuando estén preparados avisen Vale, la titan Cuidado con llegar antes No pueden Vale Vale Vale, ¿todo listo? Eh, dice aquí el animalito de Dios que quiere volar Pero de una manera un poco rara Entiendo Yo que tú Ah, bueno ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no hay aquí? 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 A ver A ver, Luise Que nos quedamos ¿Nosotra una autopista? ¿Esta que nos digáis o qué? ¿No es por cárcel? Sí, sí, sí Por cárcel Cuidado animalito de Dios Sí, sí, les deja Sí, les deja Vale Vale, llegando a cárcel Vale, nosotros estamos en cárcel, ¿no? Corriendo Eh, kilómetro trescientos y llego Eh, kilómetro trescientos y llego Eh, ¿por dónde vas? Tendré ¿Te acercas? Un día Me encanta el del barrio Y los dos Haciendo a ir Ah, no, 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 no... Vale, puedo confirmar que en el JAK no hay ningún vehículo. ¿No tendrán ganas de furon casual? Eso lo puedo comprobar en un momento. No tengo ninguna insignia, puedo simplemente aparcar aquí. Me cae el radio un momento. Silencio radio un momento. ¿Dónde están los que andaban cerca de cárcel? Por cárcel, justo en la puerta. Acercaros por ahí, por hielo, ya. Ya lo veo. Buenas. Vale, todo el mundo calla un momento. ¡Viejo sabio! ¡Mata viejo! Necesito equipo de extracción. ¿Dónde estás? En la zona militar. Voy. Dame un segundo. Dale, es que pasaron cosas. Vale, vale, dame un segundo, ya voy. ¿Cuál es la zona militar? Sí, ya sé, ya voy a correr. Toda la base esta. Ah, vale, el zancudo. A ver, estamos nosotros por aquí. Vale, confirmo. Vale, confirmo, hay garaje. Todo está cerrado. Sí, está cerrado y hay garaje. Vale, los de la Titan, ¿dónde están? Aquí, debajo tuyo. Necesito que al menos uno se baje, para poder ir a por él. A por quién? A por... A por el viejo. A por... A por... Vamos nosotros, ¿no? Que es el motoweb aquí. A los dos, claro. A ver, cogerlo. No, no, para, para, la Titan, para, 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 para. Para, 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 para. Ese tras uno. Voy a por él. Te dejas a tu hermano. Ah, vale, vale. Que veis vosotros. Sí, voy yo, voy yo, que he llegado antes. Eh... Quieren, suban a... Tienen llave, ¿verdad? De la Titan. Van a refugio. Pasa por él y le caemos a ella, directamente. ¿Refugio? De paleta. Tengo llave. Tengo llave. Tengo llave, ya, muteo. Te doji. Tengo llave. Tengo llave. Tengo llave. Mengu 아� guardado. Tengo lave. Yo acabo. Alors, ¿ remainsle? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En qué parte estás, Jack? Entrada, peleando Entrada, ¿qué entrada? ¿Cuál de ellas? Entrada, ¿qué entrada? ¿Cuál de ellas? Sigue la cabecera y ahí encuentre la entrada Bajo, dime si me ves Bajo, dime si me ves ¿No se te hagan? Lo que te hagan. ¿Quién es una empática? ¿No? Estico la cabecera y no se hagan. El otro también es un poco. ¡Nuestro! Tampoco. Podoco. ¿Qué te Jon? ¿Te ves o no? Sí, vete más atrás ¿Esto es donde? No, hacia Paleto Y ves la entrada ¿Ciudad o Paleto? Habla Te muevo en Paleto nosotros Ahí veo a Lely, sigue de frente Por donde estaba yendo, ya por la afuera de la valla Aquí tengo una bengala, mírala Bueno, la de la bengala, bueno Sí, la otra Cerro, chica Eh, por cierto, Luigi Estoy haciendo algún regalito Luego lo paso En algún tablón o algo Ok Que esto servirá para más adelante, seguramente Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Luigi, ¿Tú dónde andas? ¿Eh? ¿Tú dónde andas? A refugio, norte Vale ¿Qué pasó? No, 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 no No, no Para comentarte algo fuera de la radio ¿Dale, tatu? Yo estaba en taquillas del refugio. Voy. Te espero detrás de baños. Te espero detrás de baños. Te espero detrás de baños. ¿Qué he encontrado por la calle? Uno de los vehículos, por lo que sé, iban verdes. No sé si de los que... tal o tal. ¿Vale? Vente conmigo. ¡Mira, amor! ¡Que lo tengo cogido! Por eso te pregunté. Sí, no, pero aquí no. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Bien. Bien. Dos minutos. Limpian todos los coches. Dos minutos se va a mi Titan. Sí, 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 lo he dejado, lo he tomado. Ok. Eh, ahora vuelvo. Déjame hablar una cosilla con él. Ok, entendido. No, pero esa no, la otra. Ya, 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 lo sé, lo sé. Me he dado cuenta. Me he dado cuenta, Luise, tranquilo. Me llevo... Me llevo a dar una vuelta aquí a la cruz. Venga. Dale. Cuídense. Sí, sí, ya estaremos por aquí. Vayan por la sombrita. Cuídame, cuídame al niño, ¿eh? Cuídame al niño de rajo, ¿eh? Sí, sí. Que broma, que broma. Cuídense, chicos. Venga. Lo intentamos. Bueno, ahora nos toca averiguar, ¿no? Vale. He pillado por el momento cuatro matrículas. Como no sabemos si al final los del compraventa son o no son malos o buenos, he pillado uno de sus vehículos de T1-1-2. Lo tienen estampado en el... Eso es lo de compraventa. Exactamente. Hay un equipo, ¿vale? Que está formada por una vieja china y varios más. Esos son partícipes del compraventa y no sé si tienen algo detrás o no, pero son partícipes. Es que se complica al llevar un poco de tiempo aquí. Sí. A ver, yo sé... Un poco de formación. Yo soy bueno metiéndome en sitio, ya te digo. Y bueno, también escuchando. A ver, es lo que te digo. Realmente yo me he centrado más en, bueno, hacemos las misiones que nos pide aquí el ejercicio y poco más. Sí. He intentado que todos se sientan cómodos y alejarlos más que nada de refugio, pero visto lo visto, si también allí vamos a tener problemas con el informe de cosas. Sí, a ver, yo te aconsejo, ¿vale? O sea, la próxima vez que me veas me vas a ver sin el pañuelo. Sí, no lo preocupes. Voy a ir informándome y demás. El pelo me lo voy a cambiar también a blanco. Voy a hacer todo lo posible. Sí, sí, sí. Voy a hacer todo lo posible porque no me hilen nada. Con nada de ningún color. Por ahora tenemos la gente del compraventa. Los verdes, no verdes. Ah, me entiendes. Los falsantes. De verdad que los de 1002 se me dan miedito. Los... Unos tíos de negro que creo saber quiénes son porque les he visto esta tarde pillar el vehículo que ha dicho antes. Les he visto la cara. Son dos morenos y un blanco. El blanco tiene como la cara pintada de negro. Alex. Y aquí la tienda de ropa. Están tocando los huevos. Luego... ¿Qué hostia me acabo de dar? Eh... Si los vuelvo a encontrar, porque les he visto a la cara, puedo intentar apuntarme la matrícula lo más rápido posible. Eso sería fácil para mí, simplemente. Me quedo haciendo flexiones y tengo literalmente el garaje justo enfrente. ¿Sabes? Eh... Luego conocí a un chaval que va con una sudadera blanca y de colores. Parece buena gente y se maneja también con los del compraventa. Puedo hilar por ahí para juntarme un poquito más. Eh... El rastafari que...